Estamos llegando a un ashram, que es un centro de meditación y espiritualidad. Bueno, vamos concretamente al de AMA. Es la que da brazos, conocida mundialmente en Barcelona y en el Sant Jordi, así que... Sí, bueno, cada año hace giras internacionales y tiene miles y miles de seguidores. Y bueno, ahora en su ashram nos han dicho que hay unas 3.000 personas o más, todas juntas, meditando iluminadas. Bueno, vamos a curiosear y a ver si nos iluminamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!